Bien, amigos, amigas, muy buenos días. Bien, Costa, desde Mundo Jurídico, les da la bienvenida por la participación a este evento que estamos llevando adelante a través de la plataforma virtual Zoom. Mundo Jurídico, Ediciones Uruguay, es una nueva editorial, librería, que ha nacido relativamente hace poco tiempo, bueno, muchos me indicarán de alguna otra editorial jurídica, haber trabajado algunos años, pero ahora estamos apostando a través de esta editorial a todo lo que es, refiere a asistencia bibliográfica a los operadores del derecho, llámese estudiantes, abogados, jueces, fiscales, defensores, ministros, etc., docentes, y también a llevar adelante eventos académicos a través de la plataforma virtual o si quiera presencial, cursos, seminarios, talleres, conversatorios, tertulias, en fin, a eso nos abocamos, junto a Laura Aray, que es la directora ejecutiva de Mundo Jurídico y Ediciones Uruguay. Hola, señores, señores, hoy nos convoca nada más y nada menos que un tema de trascendental importancia, como lo es el decreto 500 del año 991, asimismo, todo lo que relaciona a ello con el proceder administrativo, disciplinario y recursivo. Para ello contamos con la presencia de un destacado jurista, de un excelentísimo profesor, como es el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado por la Universidad de la República, el doctor Rubén Flores de Aquevicio, quien es profesor de Derecho Público en la Universidad Mayor de la República, integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, integrante fundador también de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional, además integrante de la Nueva Derecho Administrativo, fundador del Centro de Estudios de Derecho Público y autor de varias publicaciones, de las cuales se destacan el Manual de Derecho Público, dos tomos de constitucional, administrativo, manual teórico práctico de contratación administrativa, incluyendo el TOCAF, el Decreto Pimiento, la Asociación de Nulidad, Tratado de Derecho Constitucional, publicado por la Editorial La Ley, en la Argentina, Tratado de Derecho Administrativo, publicado también en Buenos Aires, y a su vez, al profesor, a quien nos une una amistad desde hace un tiempo, lo hemos invitado para que pudiera llevar adelante esta actividad, como decía, que convoca a todos ustedes, a quienes de alguna manera les estamos agradecidos por ser parte de este evento. Señores, la actividad será llevada adelante hoy 21 y mañana miércoles 22 de marzo del año en curso, está siendo grabada para luego después compartir junto a ustedes el mismo material, y a su vez vamos a generar un intercambio, un interrelacionamiento de todo aquello que ustedes quieran aportar, preguntar, el profesor está abierto y dispuesto a ello a través de la enseñanza, del traslado de conocimiento que nos hará. Con todos ustedes, el profesor Rubén Flores de Aquevicio, bienvenidos, gracias por estar ahí. Buen día, es un gusto estar con ustedes. Entonces, en estas charlas de mundo jurídico, elegimos esta plataforma, esta forma de e-learning sincrónico, es decir, enseñanza mediante tecnología, enseñanza e intercambio, ¿no? Mediante tecnología y en forma presencial, porque podría haber sido grabado, eso es un e-learning asincrónico. Así podemos intercambiar y vernos directamente y que esto no salga grabado y editado, digamos. De costumbre, muy rápidamente, agradecer a Mundo Jurídico por la convocatoria, una nueva editorial que viene a compartir con nosotros material de relevancia jurídica, trabajando fuertemente. Daniel, a ustedes todos lo conocen, la gran mayoría por lo menos, viene de otra editorial durante muchos años, trabajó por allí y ahora emprende hace un tiempo ya esto y le debo agradecer a él y a los diversos colaboradores del Mundo Jurídico, como Laura, Laurita, y es su primer lugar. En segundo lugar, debo agradecerles a ustedes que me honran con vuestra presencia, que siempre es relevante el hecho de que las personas te dediquen tiempo. Yo dedico tiempo a ustedes, pero ustedes también me dedican tiempo a mí. Y poder intercambiar entre todos los diversos conocimientos que podamos aportar. Voy a dialogar, voy a hablar, yo, pero cuando deseen interrumpir, si es en el momento oportuno, y con las debidas prudencias, como corresponde, o sea, no extendernos demasiado en algún momento, es lo que quiero decir, estamos completamente abiertos a ir dialogando, que es mucho más entretenido, máximamente profesionales. Ustedes elegimos esta plataforma suma, además, para el hecho de poder llegar a personas, colegas que no se encuentran, por ejemplo, en Montevideo o en las cercanías. Nosotros hemos dado diversos cursos, dictado diversos cursos, y gente de La Valleja, Maldonado, Florida, en fin, etcétera, Cerro Largo inclusive, Rivera en algún momento, han venido, pero les hace más difícil. Entonces, hoy contamos con diversos profesionales de diversos departamentos, y esa fue nuestra mayor intención por este curso no presencial, sino de e-learning sincrónico. Así que les agradezco, agradezco a la abogada representante de los abogados de Canelones, que fue la única que pudo concurrir hoy, pero que podrá hacer los traslados correspondientes de sus colegas propios y lo que nosotros conversemos sobre el tema. Procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo, ¿en dónde estamos? Nosotros siempre, cuando estamos elaborando algo, debemos saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso ya surgía de la inscripción del Templo de Apolo en Delfos, que decía precisamente eso. ¿En dónde estamos? Es el oráculo de Delfos, el famoso oráculo de Delfos. ¿Y en dónde estamos y hacia dónde vamos? Estamos en una etapa en donde el procedimiento administrativo está evolucionando. Yo voy a manejarme en el entorno actual, evidentemente, pero debemos tener presente que esto está evolucionando y cada vez va a evolucionar más. Ya es algo bastante gastado decirlo, pero es así. La pandemia hizo cambiar determinadas reglas de juego, los juicios telemáticos, y hay pruebas, el surgimiento del Legal Tech, en realidad la transformación del Legal Tech, la aparición de las criptomonedas, los algoritmos, la Machine Learning, la inteligencia artificial, la Machine Learning, etc. Todos ya conocemos el chat GPT, un poco más, un poco menos, ya estamos en la versión 4, etc. Y en eso, esos elementos van a incidir notoriamente en el procedimiento administrativo electrónico. ¿Ven? Me equivoqué. Yo siempre digo que no existe el procedimiento administrativo electrónico. En el expediente electrónico. Ahora vamos a ver eso, de que no existe el procedimiento administrativo electrónico, aunque yo siempre lo digo. Son frases que quedan cómodas, que se han impuesto, como decir a los estadounidenses americanos, o decir, el expediente pasó a la... El expediente está en la justicia, cuando el expediente en realidad no está en la justicia, está en el Poder Judicial. Estas innovaciones tecnológicas, evidentemente, van a incidir en el expediente electrónico, y, por tanto, en el procedimiento administrativo. Voy a utilizar, en algún momento, diapositivas, pero no me gusta hacerlo generalmente, porque, precisamente, ello me ata a una estructura. Cuando era, cuando empecé a hacer la carrera docente, yo soy profesor ascripto, tengo título de profesor, en una de las clases, que estaba con una de las personas que me tutelaba en ese momento, me dijo, la clase fue buena, o muy buena, o lo que fuere, pero me dijo, te atraste mucho a los papelitos, llamamos papeles en ese momento, o sea, esquemas. Y la charla va a ser una charla de amigos. Eso hace que, precisamente, y más aún las personas que, un poco más, un poco menos, dominen el tema, puedan ir de aquí, para allí, para allá, y no seguir una línea, con un papelito enfrente. Las diapositivas, las PPT, muchas veces se usan, inclusive por personas que, más que brindar un recordatorio a ustedes, las tienen presentes, porque son recordatorios para ellos. Por tal motivo, en algún momento lo voy a usar, pero no es lo que habitualmente hago, más aún si tengo un conocimiento mediano del tema, por lo menos. Entonces, les decía, que, evidentemente, este tema de la disrupción tecnológica, el hecho de estar usando relojes inteligentes, que inclusive podemos contestar las llamadas, etcétera, va a incidir más notoriamente en el expediente electrónico. Yo fui uno de los redactores del expediente electrónico, del expediente electrónico original, el expediente electrónico, el decreto 65 barra 98, que después fue modificado, etcétera. Así que, cuando estaba, cuando trabajaba en la presidencia de la República, y por tal motivo, es un tema ya que tiene una serie de antigüedades, pero que ahora se está imponiendo cada vez más. Como de costumbre digo también, si bien somos todos profesionales, yo no conozco el nivel de recuerdo que pueden tener ustedes respecto al procedimiento administrativo, en este caso. Entonces, por tal motivo, voy a hacer una reseña rápida de los elementos más importantes que tienen que ver con el procedimiento administrativo. Es decir, voy a empezar por el principio. Siempre también digo, yo fui jefe de sumarios y gerente de jurídica, jefe de asesoría letrada durante muchos años en una empresa pública. Y siempre digo lo mismo, es decir, si usted se dedica a hacer sumarios, si yo comienzo con la definición de sumarios, usted puede decir, esto está aburrido, digamos, por decirlo de alguna manera. Ya lo conozco todos los días, pero yo no sé si el compañero que está al lado está tomando el curso por primera vez. Entonces, en algunas oportunidades, hablando futbolísticamente, tiramos al medio. Después profundizaremos. El procedimiento administrativo se regula en el decreto 500 barra 91. Se regula especialmente en el decreto 500 barra 91, en lo que tiene que ver con la administración central. Daniel, te pido que después habilites compartir pantalla. no lo tenés, pero bueno. sí, sigue igual, Daniel. no hay problema igual. Queda para la próxima, porque esto... Por favor, solicito que apaguen los micrófonos. Ahí está, muchas gracias. No puedo compartir, después lo buscás, lo mirás, no hay inconveniente. además no es nada, como decía hoy, definitorio. Ahí te tengo habilitado ya, Rubén. A ver, si me habilitaste. Ahora sí, ahora sí. Bueno, me imagino que están viendo, se ve bien. Daniel, se ve? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Definición. El procedimiento administrativo electrónico, el procedimiento administrativo electrónico, la tengo con eso. Si se nos habrá pegado esa frase. El procedimiento administrativo común, es una secuencia, una secuencia de actos y operaciones materiales. No necesito decir más que, se trata de, una serie de elementos tales como el proceso, donde existe una conciliación, una demanda, etcétera. Y siempre cuando estamos hablando de un procedimiento, o de un proceso, hablamos de una secuencia de actos. En el supuesto, que estamos observando, esa, el procedimiento se desarrolla, bajo la dirección de la administración estatal. Esto es importante, porque ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en bibliografía argentina, y en el derecho comparado en general, algunos autores que dicen que el procedimiento administrativo, se desarrolla, inclusive, se puede, se podría desarrollar en algunos casos, por particulares, por ejemplo, concesionarios, etcétera, pero en nuestro país es terminante, se desarrolla por el Estado, por la administración estatal. El procedimiento administrativo es un instrumento. Estos son elementos básicos, además, porque van a motivar, justamente, los principios del procedimiento administrativo en general. Yo estoy hablando del procedimiento administrativo común. Acá salgo de esta diapositiva. Ustedes saben que existen diversos procedimientos administrativos. El procedimiento disciplinario, el procedimiento expropiatorio, el recursivo, el de evaluación y ascensos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llamamos procedimiento administrativo común, creo que están en estas PPT más adelante. Llamamos procedimiento administrativo común, porque yo lo digo por aquí arriba, ya de ingreso aquí, al comienzo, y donde acabo de señalar, digo procedimiento administrativo común. ¿Por qué digo común? Y digo común porque es el procedimiento administrativo de principio, y eso es muy importante, que siempre lo tengamos en cuenta, siempre tener en cuenta eso, es decir, cuando fui a trabajar a la presidencia, me acuerdo que el jefe de la oficina de presidencia, yo era un joven abogado, medianamente joven abogado, y para lo que es la docencia, era un muchacho, digamos. Todavía me faltan algunos años para llegar a los 70 y tantos, como hay tantos profesores, me faltan unos cuantos todavía. Y me pregunto para qué me servía ser docente. La pregunta era interesante, capciosa, diría yo en algún momento. me estaba tanteando, o háganme la expresión, para ser muy claro, y es justamente para, le digo, yo le contesté, el hecho de ser profesor de la facultad me da determinados elementos en el disco duro, me da determinados elementos en el disco duro, que me hacen partir al observar el objeto que tengo que resolver, de determinada manera, parto con un conocimiento previo. Este tema del procedimiento administrativo común es un tema que tiene que estar en el disco duro de cualquier abogado que trabaje en la administración o esté frente a la administración. Como que es una secuencia también. ¿Y por qué? Porque al tratarse del procedimiento administrativo común es el procedimiento de principio. Si no existe norma en contrario, de interpretación estricta, norma expresa de interpretación estricta, que no admite extensiones analógicas, debe aplicarse el procedimiento que vamos a ver ahora. para excepcionar un principio general necesitamos una norma expresa de interpretación estricta que no admite extensiones analógicas. un ejemplo claro en el procedimiento disciplinario tanto en el decreto 500 que se sigue aplicando en algunas administraciones y en el 2.22.14 que se aplica en la administración central en el decreto 2.22.14 que se aplica en la administración central no existe un procedimiento para recusar o excusarse en el procedimiento disciplinario. lo mismo sucede en el expropiatorio no existe un procedimiento cual se aplica se aplica al artículo 3 del decreto 500 el libro primero del artículo 500 que es el que trata precisamente del procedimiento administrativo común esto es fundamental básico al procedimiento administrativo común además el decreto 500 lo llama de esa manera me acuerdo hace un tiempo atrás un joven profesor escribía por allí que no existía procedimiento administrativo común evidentemente no había leído ni siquiera el artículo primero del decreto 500 que dice que las disposiciones de este decreto alcanzan al procedimiento administrativo común en fin dejemos eso por ahí no tiene más relevancia que esto eso fue un comentario que siempre hago porque inclusive vamos a ver en el ámbito de aplicación que a mí como gerente en determinado momento me sucedieron cosas increíbles acabo de ver entonces de qué se trata que sea de principio este artículo primero dice precisamente lo que acabo de decir y que se aplica a todos los procedimientos salvo los especiales o técnicos estoy por aquí especiales o técnicos especiales o técnicos especiales es muy claro disciplinario propietario y técnicos podría decirse el evaluatorio o algún otro procedimiento específico para otro procedimiento administrativo específico para determinada área el decreto 500 se aplica a la administración central me acuerdo precisamente de hace algunos años de haber visto escritos firmados por profesores conocidos en una yo trabajaba en una administración descentralizada no se aplica al decreto 500 no es el poder ejecutivo y me fundaba en el decreto 500 fundo mi derecho en el artículo tanto en el decreto 500 me decía bueno ese profesor de la facultad perdía el examen salvo que estuviera usando una plancha y no la no la modificara o que le estuvieran haciendo los escritos cosa que es bastante habitual para los para cuando se llega a determinada etapa del desarrollo de una materia en forma especializada y evidentemente firmar así mirar se aplica a la administración central poder ejecutivo y sus dependencias y aquí inclusive no me voy a detener en esto porque es un tema ya bastante es muy es muy de 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 grado digamos si la presidencia de la república integra al poder ejecutivo hay algunos teóricos que dicen que no evidentemente la presidencia de la república integra al poder ejecutivo y por qué les digo esto porque la presidencia de la república cada vez se infla más con organismos tan importantes como por ejemplo la GESIC y otros entonces si no integra el poder ejecutivo no integra a la administración central y si no integra la administración central no se le aplica a la T-500 no da para más principios los principios de procedimiento administrativo común son de la misma manera que acabo de decir que el procedimiento administrativo común es de principio es decir cuando existe un principio llena un vacío y se debe excepcionar en forma expresa sin posibilidad de interpretación analógica es lo mismo que dije hoy con respecto al procedimiento administrativo común principio aplicación salvo texto expreso sin extensión analógica que diga lo contrario los principios del derecho del derecho del procedimiento en general estos principios de procedimiento administrativo común se aplican a todos los procedimientos salvo excepciones como por ejemplo el principio de publicidad en el procedimiento disciplinario todo un tema permiso voy a cargar plan 2 ahí está muy bien todo un tema ya lo adelanto ya que está salgo nuevamente salgo del tema voy hacia otro lugar del círculo que forma toda el área procedimental el conocimiento del área procedimental y es evidente que el procedimiento administrativo común es público pero el procedimiento disciplinario no es público salvo para el abogado salvo para el sumariado y la defensa pero el procedimiento disciplinario es de principio lo dice el decreto 222 es secreto el principio es en el decreto 222 dice que el principio es el secreto por tal motivo esa publicidad al sumariado y a la defensa es decepción por tal motivo no comparto la jurisprudencia al TSA que entiende que hay que notificar cada uno de los actos que se realizan por los funcionarios instructores yo no comparto esa jurisprudencia fui jefe de sumarios conozco como funciona una oficina sumarial la conozco bien hace unos cuantos años y evidentemente a veces este algunos algunas personas que tienen que decidir nunca hicieron un sumario como también a veces los que hacen los decretos tampoco realizaron un sumario especialmente en el caso de los procedimientos los procedimientos sumariales abreviados que deben resolverse en algunos casos en 72 horas y si y si no y son aplicables a faltas leves a faltas leves y si el sumariante no cumple en plazo no cumple en plazo incurre en una falta grave parece algo no sé a mí me causa sinceramente estupor ver eso que si yo sumariante no cumplo en el plazo un procedimiento por una falta leve incurre en una falta grave en fin eso es lo que tiene lo que les decía yo el hecho de poder irnos de un lado a otro vuelvo a los principios los principios se aplican a todos los procedimientos salvo excepciones como en el caso que acabo de decir del procedimiento disciplinario estando en esta forma de learning sincrónico en algunos momentos hago pausas expresas para en primer lugar para destacar lo que estoy diciendo más allá de contar con esta PPT imparcialidad me voy a detener un minuto en imparcialidad es un principio muy importante es un principio difícil en virtud de que es la propia administración la que está resolviendo un caso que en algunos casos es en contra de ella misma aunque debe actuar explicando el derecho y es muy importante en el principio de imparcialidad más allá de lo que dice que surge del artículo 58 que es un tema conocido por aquí es muy importante esto que lo destaco bien grande que poca gente lo tiene en cuenta es el artículo 29 numeral 9 de la ley 19.121 allí se establece que si existen interpretaciones de parcialidad si se puede es decir el principio es que si existe algo una interpretación con un mediano fundamento que dé lugar que dé lugar a la posible parcialidad del instructor debe ser eliminado de ese procedimiento o sea en realidad eliminado significa debe ser extraído debe ser quitado de ese procedimiento esto es muy importante a mí me tocó ver por ejemplo casos en donde abogados que habían que habían este habían participado en determinados procedimientos luego volvían a participar en la decisión y eso no corresponde todo surge en definitiva del principio de tutela administrativa efectiva existe el principio de tutela judicial efectiva y existe el principio de tutela administrativa efectiva no es algo que habitualmente se observe pero es así el principio de imparcialidad surge del artículo 3 del decreto 500 no me voy a detener no tenemos tiempo para ello a analizar este procedimiento específico es un procedimiento muy importante lo que me importa si es destacar es que si existe cualquier circunstancia comprobables comprobable de imparcialidad que pueda faltar que pueda ser faltar a la imparcialidad o existe prejuzgamiento hay que excusarse o se puede recusar y hay que hacer lugar a la recusación la recusación no tiene efecto suspensivo debe ser esto es importante la recusación no la recusación o la excusación no tiene efecto suspensivo si bien debe resolverse rápidamente según el decreto 500 ustedes saben que después en la práctica a veces estos temas demoran bastante tiempo imaginen una recusación en un procedimiento disciplinario abreviado donde el sumariante debe seguir instruyendo y que debe resolverlo rápidamente además en un plazo muy breve si no incurre en falta grave ¿qué hace ese sumariante? no tiene efecto suspensivo por tal motivo yo siempre fui partidario de que la recusación o excusación tuviera un efecto suspensivo lo digo en varias publicaciones porque el actuar del sumariante puede causar perjuicio digo sumariante específicamente por el plazo breve y muy tasado que tiene en algunos casos por eso me detengo en un sumario digamos puede causar graves perjuicios puede causar nulidad de lo actuado y a su vez él tiene que actuar porque tiene un plazo breve se elevará dentro de los cinco días al jerarca para que decida cinco días y el sumariante en los casos que era que dije anteriormente tiene 72 horas contradicciones que existen en estos en estos en estas regulaciones que en algunos casos copian y pegan copian y pegan y en otros casos se elaboran no considerando todas las consecuencias que pueden tener la regulación en conjunto del procedimiento es un hecho que no que no que no conocen algunos que redactan los decretos todos los procedimientos bien imparcialidad igualdad muy claro legalidad la igualdad volvemos B listo si es si ese A es para Juan para María para Pepe para Toto si es A va a ser B en la discrecional puede cambiar para el futuro el precedente porque dado A puede ser no debe ser puede ser B C D pero no J para F puede ser B puede ser C no debe ser B puede ser puede ser B no debe ser puede ser B C D pero no J por ejemplo puede decir la norma no lo puede decir puede dejar la discrecionalidad sin tasar los casos B C y D y siempre es para F para el fin que es el interés general allí el principio de igualdad podría tener alguna modificación hacia el futuro con un cambio de precedente constante si yo cambio el precedente para Juan y vuelvo al precedente a mi precedente anterior para María Susana y Pedro algo pasó con Juan o lo quise beneficiar o lo quise perjudicar es un hecho es un tema para otro momento o para algo más extenso si ustedes tienen alguna pregunta cuando yo voy rápido porque vamos vamos a hacer un curso comprimido en realidad me detienen legalidad objetiva es un principio muy clásico la administración debe cumplir con el derecho punto impulsión de oficio muy conocido no es necesario tener en cuenta la clausura del procedimiento disciplinario establecido por el artículo 78 de la ley 19.121 la clausura del procedimiento no la la clausura no la clausura de la acción de de la punibilidad por el transcurso de los dos años allí tenemos que tener claro este tema de la clausura verdad material es muy conocido estoy estoy recordando para después seguir y mirar jurisprudencia más adelante economía celeridad y eficacia debería ser un principio que se aplicara más a menudo el problema es el la burocracia y el hecho de que en algunas ocasiones los funcionarios deben actuar de determinada manera previendo el hecho de que a veces se corta por el lado más fino entonces terminan pasando los expedientes de esa decisión de los jerarcas inclusive eso sucede en materia de procedimiento disciplinario cuando yo fui jefe de sumario como les dije está autorizada una prórroga si usted necesita más de una prórroga yo elevaba yo elevaba el expediente al directorio que lo decida el directorio salvo que fuera muy evidente porque si no podía caer la cabeza del sumariante y especialmente de en mi caso que era el que otorgaba la prórroga el principio de informalismo a favor del administrado es un principio ya bastante conocido no me voy a detener en él lo que importa es que tengamos en cuenta que dice lo que dice que recordemos lo que dice que se aplica a exigencias formales no esenciales estoy subrayando allí exigencias formales no esenciales que puedan ser cumplidas posteriormente esto es importante cuando estamos actuando como abogados particulares y esto salgo de las de estas diapositivas porque cuando ustedes ven por ejemplo recursos administrativos o peticiones en muchas oportunidades en la gran mayoría se argumenta que falta motivación del acto o que esto debería haberse resuelto de conformidad al principio de informalismo en favor del administrado un abogado formado correctamente en la materia un abogado que conoce la materia no dice que falta motivación por decir que falta motivación un abogado que conoce la materia que estudió el expediente no dice que se debe aplicar el principio de informalismo en favor del administrado si leyó el expediente y si conoce la materia por eso cuando funden como abogados particulares se actúan como abogados particulares siempre tengan en cuenta que los abogados que están en la administración y que conocen sobre el tema se van a dar cuenta enseguida que ustedes están diciendo determinados argumentos por argumentar y ello no habla bien del ejercicio de nuestra actividad como profesionales de usted como como profesional esta es una sentencia típica yo la voy a ver más adelante el TCA dijo por ejemplo que el principio de informalismo en favor del administrado no puede llevarse a límites extremos después dice cabe interpretar que el principio de informalismo en favor del administrado debe constituirse en una óptica desde la cual examinar el contenido real de los actos de la administración y después dice algo muy importante para una presentación válida de los recursos por aquí en medio de la diapositiva no sólo debe resultar clara la voluntad de interponer los recursos sino que recursos corresponden el principio de informalismo en favor del administrado no puede llevarse hasta límites extremos que violen la constitución y la ley esto tiene que ver con el principio recursivo especialmente cuando se interponen recursos o no se interponen recursos que correspondería interponer es válido el principio de informalismo en favor del administrado si usted dice presento recurso de reposición contra el acto tanto y en realidad era el recurso de revocación pero si usted no interpone el jerárquico de corresponder no se puede aplicar ese principio en favor del administrado en un tema que es relevante se habla también de los principios de flexibilidad materialidad y ausencia de ritualismo estos principios lo que hacen es en definitiva ser la otra cara de la moneda que complementan el principio de informalismo en favor del administrado permiten una cierta discrecionalidad a la administración para poder moverse dentro de los cánones normales y decidir rápidamente delegación material principio clásico lo menciono tareas menores delegación material no es no es delegación de atribuciones delegación material no es delegación de atribuciones una cosa diferente delegación material es cuando por ejemplo un sumariante precisamente también puede ser un procedimiento disciplinario administrativo común pero es muy claro en los sumarios se solicita a un a un funcionario en otro departamento por ejemplo en los entes nacionales solicita que por ejemplo se lleve a cabo un interrogatorio para no viajar el principio debido procedimiento es un procedimiento el debido procedimiento es clásico vista real vista presentación de la presentación de escrito de descargos y para que se pueda presentar un escrito de descargos deben existir cargos he visto por ejemplo que en sumarios he visto por ejemplo que el sumariante o la administración argumenta la existencia de cargos y no la prueba o la prueba muy debilmente y usted tiene que probar que no cometió el ilícito en realidad es la administración la que debe probar por tal motivo la vista de descargos es con respecto a los cargos bien articulados derecho de ofrecer prueba derecho de concurrir a las audiencias correspondientes y ser notificado porque el procedimiento es público debido procedimiento es otro de los principios que continuamente se argumentan en la jurisprudencia y lo vamos a ver más adelante fundamentalmente mañana que no se concede vista que se deja de conceder vista que corresponde una segunda vista etcétera en ese sentido no cabe duda que debe concederse vista en los procedimientos iniciados de oficio no hay duda les recuerden que los procedimientos inician de oficio o distancia de parte y también debe concederse vista en los procedimientos iniciados por la parte más y más específicamente cuando hay perjuicios en ese sentido el TCA oscila a veces en la jurisprudencia podemos encontrar sentencias vamos a ver algunas que son a veces sorprendentes si se comparan con otras es muy fina la distinción hay elementos que son muy finos de oficio instancia de parte causación de prejuicios causación de perjuicios etcétera y a veces por allí pueden existir pueden existir algunas confusiones por parte de nosotros cuando ejercemos como abogados de la administración y también por el máximo órgano administrativo en materia jurisdiccional en realidad no el máximo órgano no es el máximo órgano porque es el único órgano debería verse en la ley 20.010 de la cual yo ya llevo dos libros escritos los que modificó el régimen de de la acción de nulidad debieron crearse juzgados de primera instancia en los contencios administrativos no se hizo y seguimos con un sistema de una instancia única que viola al estado de derecho viola un principio fundamental del estado de derecho es más de una instancia que exista más de una instancia principios de contradicción específicamente en las licitaciones buena fe lealtad y presunción de verdad suena interesante más la presunción de verdad porque a veces lo que se presume es al revés se presume la mentira pero es muy importante porque se establecen deberes en los funcionarios a los funcionarios en este caso ustedes son funcionarios tienen en el procedimiento administrativo común y aplicable en general estos principios a todos los procedimientos dice las partes sus representantes y abogados patrocinantes los funcionarios públicos yo a un abogado patrocinante no le puedo imponer un deber funcional porque no es un funcionario pero si le impongo un deber a los funcionarios públicos que ajustarán su conducta al respeto mutuo y a la lealtad y buena fe esto es interesante porque si bien no se hace en materia jurisdiccional en materia administrativa es bastante habitual que los abogados patrocinantes mencionen digan el asesor Ruperto Martínez dijo esto en forma incorrecta etcétera 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 y lo hace personal es interesante si esas partes lo harían con un juez que tiene otros medios para para rechazar esas argumentaciones personales que ustedes habrán visto o habrán padecido motivación de la decisión la motivación de la decisión yo les decía que además es un tema muy importante porque si son abogados de la administración van a ver continuamente que las partes argumentan falta de motivación es un caballito batalla decir que falta motivación entonces debemos saber qué es motivar debemos saber qué es lo que dice el TCA respecto de la motivación no es que sea la biblia el TCA pero es lo que sucede en la práctica yo siempre me defino como un autor realista los que me conocen saben que hablo claro directo y que no me detengo en discusiones de medianoche respecto de temas teóricos como por ejemplo he visto hojas y artículos respecto a la distinción de desviación exceso y abuso de poder desviación exceso y abuso de poder hojas escrito por autores nacionales cuando nuestra constitución no distingue desviación abuso y exceso de poder la constitución no distingue en época dictatorial se tomó esa distinción que viene del derecho italiano se puede distinguir desviación de exceso de poder el exceso podría ser un abuso pero no da para detenernos porque en realidad en la práctica no tiene ningún tipo de consecuencia ingresaríamos como no está establecido en la constitución el exceso y el abuso de poder ingresan en la violación de la regla de derecho cuando habla de que el TCA intervendrá en los actos contrarios a la regla de derecho o que hayan incurrido en desviación de poder yo soy un autor realista no me detengo en eso y por tal motivo ya salgo de esto me estoy fundamentando nada más los que me han leído saben que es así los que me han escuchado saben que es así entonces es importante saber qué es la motivación cómo se debe motivar y qué decide el TCA para tener una idea clara de lo que sucede la motivación es la exteriorización del motivo simple es la exteriorización del motivo está establecido en el artículo 124 del decreto 500 si no recuerdo mal el 120 define clasifica los actos si digo bien ya voy por una séptima una octava edición de mi libro sobre el procedimiento sobre el decreto 500 tenía que recordarlo bien pero la motivación no está en el 124 está en el 123 en el 124 dice cómo se estructura un acto y ahí está la motivación todo acto administrativo debe ser motivado expresándose las razones de hecho y de derecho que lo fundamentan no son admisibles fórmulas generales de fundamentación no son admisibles fórmulas generales de fundamentación mejor funcionamiento del servicio por ejemplo sino que debe hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico relación directa y concreta relación directa y concreta de los hechos del caso específico exponiéndose además las razones exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos el 124 luego habla del tema de cómo se estructura un acto el atento los considerandos los resultandos etcétera motivación esterilización de motivo el TSA en jurisprudencia constante viene citando a Miguel Marienhoff al cual yo conocí ya muy viejito autor argentino que dice que la motivación debe ser suficiente la presión es suficiente acabo de leer qué dice el artículo 123 parece ser que exige más que sea suficiente a mí me parece que exige que sea más que suficiente pero Marienhoff dice que basta con que sea suficiente en el derecho argentino y el TSA lo toma continuamente desde hace 20 30 años basta con que sea suficiente a su vez se discute si la motivación debe ser debe constar en el acto o puede surgir del expediente esto es importante debemos motivar en el acto o debe motivarse se puede motivar haciendo referencia a las actuaciones en el expediente considerando el dictamen de fojas 40 que expresa resumidamente que tal cosa es suficiente está bien se puede discutir se discute yo creo que el administrado merece una motivación en el acto propiamente dicho se puede discutir hubo un artículo de don Daniel Hugo Martins respecto a no llamemos administrados a los administrados viejo un artículo antiguo don Daniel Hugo falleció hace algunos años yo tuve el honor de con él trabajar con él y actualizar a esa ya es con con Daniel Hugo este era una persona excepcional pero no comparto el hecho de que no llamemos administrados a los administrados para mí es un término totalmente neutro por eso siempre hablo de administrados entonces creo que los administrados las personas merecen la motivación en el acto el TCA no lo exige esa es la realidad yo tengo mi poder tengo mi mi forma de entenderlo la realidad es que no es necesario y que basta una motivación suficiente siguiendo a don Miguel ese Mario vamos a ver jurisprudencia la jurisprudencia es constante sigue hasta la jurisprudencia que relevé ayer sigue manejándose y se manejará por siempre yo creo por lo menos por muchos años el tema de la motivación suficiente y que no conste necesariamente en el acto sino que pueda remitir a actuaciones anteriores eso es lo que dice el TCA también es importante tener en cuenta que no se puede motivar ex post acto es decir no podemos motivar luego de dictado el acto si usted dicta un acto no motiva correctamente lo recurren y motiva luego esa motivación no vale tiene que editar un acto nuevo eso lo dice continuamente el TCA no vale la motivación es ex post acto y más específicamente en el procedimiento disciplinario que es bastante común motivación creo que quedó claro creo que toqué las aristas fundamentales del tema de la motivación es un tema importante luego de ello la gratuidad es muy claro el pedido de eventualmente una auxiliatoria de pobreza artículo 74 del decreto 500 no da ni para comentarlo simplemente da para simplemente da para para tenerlo presente 74 libre flujo de información quedó ya completamente fuera de de modé digamos pero ya en el decreto 500 cuyo uno de cuyos redactores fue Frugone ya establecía en el año 91 la el libre flujo de información hoy el libre flujo de información no da ni para comentarlo la toda la administración o la gran mayoría de la administración interconectada etcétera con los beneficios y los problemas que puede tener con nuestra intimidad recuerdo por ejemplo aquel tema del impuesto a a las empresas a las escuelas de enseñanza que se quería imponer si se iba a imponer o no en fin etcétera es una discusión antigua pero si ustedes recuerdan es simple la interconexión hace que exista de nosotros un este un perfil muy conocido ya a esta altura y aquí me quedaría tres horas hablando del legal tech y de la identidad en línea de la identidad personal de la defensa de la identidad personal de la defensa de los datos personales y después de la reputación en línea que es justamente diferente a la reputación que podemos tener en forma física no es un tema para aquí tal vez demos alguna charla sobre este tipo de cosas más adelante libre flujo de información terminado esto incide en el procedimiento por el hecho de que una prueba producida en una administración puede ser trasladada a otra una prueba por ejemplo en estos momentos en donde estamos completamente centrados yo tengo el celular perdido saben dónde estoy si van por la calle saben en dónde estamos en fin etcétera tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también es decir la lucha contra la delincuencia es muy importante pero a veces nuestra intimidad puede ser avasallada otros principios probidad surge de la ley anticorrupción la ley anticorrupción el INPO la llama la ley cristal la llama debe ser porque el cristal es transparente debe ser por eso también podría ser porque el cristal se rompe rápido creo que porque es transparente pero no no es un nombre que me parezca adecuado por eso hago esta pequeña hice esta pequeña ironía manifesté esta pequeña ironía equilibrio eficacia y control fundamental fundamental con el principio de celeridad principio de economía etcétera todos estos principios deberían protegernos como funcionarios públicos a los efectos de poder decidir más rápidamente determinados expedientes y tener un poco más de libertad cuando estamos decidiendo expedientes obligación de decidir es muy clásico no me voy a detener surge del artículo 318 de la constitución de la república son peticiones calificadas donde existe un interés directo en un interés directo personal y legítimo la obligación de decidir no surge del artículo 30 es una petición simple aquí algunos autores dicen que sí existe la obligación de decidir en las peticiones simples yo digo que no y acá es importante que nos detengamos en algo que ustedes deben saber y que nosotros debemos saber siempre yo trabajé esencialmente en mi vida como abogado de la administración estatal y ello puede incidir en determinada doctrina que yo pueda sostener Greci por ejemplo la profesora de penal la muy buena profesora de penal en su momento dijo que los ediles e intendentes no gozan del antejuicio político claro era fiscal con esto no estoy criticando su posición pero era fiscal entonces evidentemente podía estar podía pudo haber estado pudo haber tenido incidencia su el desarrollo de su profesión entonces ustedes cuando están con un profesor de derecho administrativo deben saber si el profesor de derecho administrativo es un abogado del estado fue un abogado del estado o se desarrolló mayormente como abogado del estado o es un abogado que litiga contra la administración los abogados que litigan contra la administración naturalmente tienden a tener posiciones más anchas en contra de la administración ya cuando uno entra en la veteranía ya eso se se hace cada vez menor pero ustedes tienen que saber si está si están con el abogado XX que saben que tiene un estudio particular y es profesor de derecho administrativo en algún momento su doctrina puede estar influenciada por ese motivo que es algo natural es obvio yo no digo que esté mal pero digo que es natural y que ustedes deben saber desde dónde te está hablando el que te está hablando en cualquier ámbito de la vida no es cierto desde dónde te está hablando la no auto incriminación es un principio de procedimiento disciplinario esencialmente yo no estoy obligado a declarar en mi contra se aplica en el procedimiento administrativo común también por ejemplo en un procedimiento de multa cuando te van si te multan por ejemplo surge meridianamente el artículo 72 de la constitución de la república lo digo por acá abajo no lo había visto surge meridianamente el artículo 72 de la constitución de la república ustedes saben que en el procedimiento disciplinario inclusive se permite se permite mentir o sea no es falta administrativa inclusive no es un delito mentir no está constituido como mentir si te estás autodefendiendo bueno el principio de no autoincriminación se traslada del derecho penal se podría trasladar del derecho penal pero inclusive tiene autonomía un profesor en determinado momento un colega se me acercó y me dijo cuando publiqué mi tesis que se llama procedimiento disciplinario mi tesis profesoral es el procedimiento disciplinario yo después hice una otra edición y le puse derecho penal administrativo me dijo esto se puede confundir me dijo este título yo le dije digo disculpame pero no leyó no leyó el título el título si se confunde no leyó el título el derecho administrativo es completamente autónomo pero hay determinadas soluciones del derecho penal que pueden ser trasladables al derecho disciplinario o al derecho sancionatorio administrativo la no autoincriminación es un principio de derecho que no pertenece solamente al derecho penal este es otro principio fundamental me detengo en los principios porque estamos formando o recordando en nuestra cabeza en nuestro disco duro que es lo básico porque después yo voy a hablar de otros temas que son inclusive mucho más más de tránsito el principio de idoneidad de la forma es un principio fundamental es un principio que lo vemos continuamente y es un principio básico y que en muchas oportunidades no es debidamente estudiado como se debe es el artículo 7 del decreto 500 los vicios de forma de los actos de procedimiento estoy aquí arriba no causan nulidad si cumplen con el fin o sea con vicios de forma no causan nulidad si cumplen con el fin o si no se hubieran disminuido las garantías vicio de forma cumple con el fin no disminuye las garantías no causa nulidad la nulidad de un acto jurídico procedimental la nulidad ahora decimos es nulo el acto cambiamos la historia no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos ni la de los sucesivos porque siempre decimos bien recomponemos el expediente pero acá te dice tampoco importa la nulidad de los sucesivos si son independientes de aquel después no es continuo a este artículo séptimo para que vean lo ancho que es dice la nulidad de una parte del acto no afecta a las otras que son independientes por ejemplo deberíamos ver si el órgano es competente bueno si falta la competencia el acto es absolutamente nulo pero está diciendo eso o sea que la nulidad de una parte del acto el acto se forma por la voluntad se forma por la competencia se forma precisamente por la forma etcétera tiene determinados elementos un acto es para un curso de actos administrativos la nulidad de una parte del acto no afecta a las otras que son independientes ni impide que el acto produzca los efectos para el que es idoneo este principio de idoneidad de la forma ha dado lugar a múltiples jurisprudencias que se sigue continuamente por el TCA el TCA dice por ejemplo en jurisprudencia que repite continuamente la nulidad del acto administrativo procede si se comprueba la existencia de indefensión la indefensión debido procedimiento es fundamental si la irregularidad no infisiona o sea no contamina el acto decisivamente siendo entonces ininfluyente respecto de lo resuelto no hay nulidad y allí habla del fundamento como fundamento toma los principios de trascendencia finalismo y convalidación me interesa muy específicamente el enganche que hace o la relación que hace la vinculación que hace para decirlo más correctamente menos popular enganche no es incorrecto pero la relación que hace del principio de idoneidad de la forma con el finalismo que es claro además al comienzo acá lo habla del fin acá arriba con el principio con el principio de finalismo y el principio de convalidación esto es fundamental este principio de idoneidad de la forma es fundamental que lo tengan siempre presente porque yo me voy a saltear esto y me voy a detener acá en realidad porque es el momento finalismo muy claro cumplimiento del fin pero convalidación el principio de convalidación el principio de convalidación es utilizado por el TCA continuamente y es un tema que ustedes tienen que tener presente siempre cuando están recurriendo cuando están observando un expediente y lo piensan recurrir etc a su vez si son asesores de la administración tienen que ver si recurrieron o no entonces lo correcto es que cuando ustedes tienen un perjuicio lo manifiesten mediante los recursos correspondientes yo diría que recurran todo lo que tienen que recurrir con fundamento hoy les dije no digan que falta motivación si no falta hoy dije no digan no argumenten que se aplica el principio de informalismo si no se aplica pero a la su vez digo si ustedes no recurren tienen un perjuicio y no recurren les van a decir que convalidaron ustedes como asesores pueden decir que convalidaron y el TCA les va a decir convalidaron por tal motivo se debe recurrir cada acto que cause agravio fundamental vamos a ver jurisprudencia sobre convalidación el TCA lo dice continuamente a veces se desdice pero generalmente utiliza el principio de convalidación a veces en algunos casos se desdice fundamentalmente por no utilizarlo más que se desdice o sea no utiliza el principio de convalidación cuando tendría que utilizar el principio de convalidación que lo utiliza continuamente además a mí me parece correcto el principio de convalidación evidentemente en el ejercicio de la profesión tenemos determinados plazos y determinados momentos para presentar las pruebas para quejarnos si no nos hacen lugar a las pruebas etcétera por tal motivo de esta de este principio de idoneidad de la forma relacionado con la convalidación debemos tener presente que debemos siempre recurrir argumentando correctamente el perjuicio que se nos ocasiona si no vamos a la convalidación lo mismo sucede adelantándome a jurisprudencia lo mismo sucede con el hecho de que ustedes deben presentar las pruebas o exigir que se presenten las pruebas si son abogados de la administración en el momento correspondiente asimismo en el momento correspondiente si están en un procedimiento administrativo en el procedimiento administrativo si las tienen en el poder en el procedimiento administrativo en su poder en el procedimiento administrativo si las tienen las se las se las se las encuentran no me sale la expresión en el procedimiento recursivo fantástico hay que probarlo y asimismo en esta charla del procedimiento 500 que nos detenemos más que nada en el procedimiento administrativo común seguramente dictaremos algún curso sobre procedimientos disciplinarios más adelante debemos tener presente además que en materia recursiva ustedes siempre tengan presente que en materia recursiva deben agraviarse respecto de todos los agravios correspondientes deben manifestar cada uno de los agravios correspondientes argumentados correctamente no la falta de motivación sino si la motivación está bien hecha pero deben argumentar cada uno de los agravios porque si no esto es muy importante sino no agotan la vía administrativa sobre ese agravio si ustedes por ejemplo no argumentan falta de vista no me dieron vista no lo dicen en el recurso la administración estatal lo que va a hacer es generalmente no va a entrar en eso el asesor no entra ingresa entonces usted se presenta en el TCA y dice no y aparte de todo lo que dije en el recurso administrativo no me dieron vista el TCA le va a decir usted no agotó la vía administrativa respecto a la falta de vista esto es fundamental recurran todos los actos no solamente los que causan daño en el sentido estricto la jurisprudencia me cita a mí a Cajarville bueno primero me digo yo cita a Durán cita a Cajarville me cita a mí que seguimos esta teoría desde hace tiempo todos los actos se recurren justamente la constitución no distingue respecto a si se recurren los actos que causan agravio o solamente los actos que deciden el fondo o sea el acto principal así que todos los actos administrativos son recurribles luego en la vía anulatoria debe probarse el daño pero ya se envía anulatoria para anular ese acto pero ya eso se envía anulatoria recurran todos los actos tengan presente además como asesores o como abogados litigantes que deben tienen este principio de idoneidad de la forma y de convalidación preguntas continuamos continuamos indubio pro accione clarito protección del honor y la dignidad del administrado no solamente del sumariado esto está establecido especialmente para el sumariado pero es para el administrado presunción de inocencia es muy claro está establecido más pero se traslada como traslado del procedimiento administrativo común puedo trasladar perfectamente el procedimiento disciplinario a un recursivo el principio de informalismo en favor del administrado es especialmente un procedimiento es un principio del procedimiento recursivo non bis in idem se aplica por ejemplo en multas en non bis in idem me voy a detener un minuto ustedes si necesitan que me detenga más insisto abrir 100 preguntas non bis in idem dos tesis tesis sustancial y tesis adjetiva tesis de derecho sustancial y tesis de derecho administrativo y tesis procesalista tesis sustancial un hecho una falta un hecho una sanción tesis la mayoritaria la mayoritaria un hecho una sanción surge de la ley natural Martins Brito Brito Don Daniel Hugo Don Mariano que nos precedieron yo sostengo lo mismo claramente y otros autores luego hay una tesis procesalista que dice que un hecho un proceso consecuencias tesis sustancial un hecho una sanción tesis procesalista un hecho un proceso varias sanciones posibilidad de varias primera tesis una sola sanción segunda tesis varias netamente minoritaria realmente netamente minoritaria no es porque no la sostenga yo TSA oscila para mí he visto jurisprudencia oscilando he visto alguna jurisprudencia confundiendo lo que voy a decir ahora si usted es sancionado con 180 días de sanción es una sanción sola que tiene múltiples consecuencias que no son sanciones son consecuencias no es sanción que lo califiquen menos menormente si no estuvo sancionado y estuvo 180 días sin trabajar no es sanción que no cobre el sueldo no trabajó 180 días no es sanción que tenga menos licencia no trabajó 180 días entonces los que dicen que esas son sanciones acumulativas o que son varias sanciones no tienen en cuenta que son consecuencias de la sanción única non vicimide jurisprudencia al TCA en algún momento he visto alguna oscilación en general sostiene la tesis sustantiva pero he visto alguna alguna oscilación proporcionalidad entre la sanción y la falta es muy claro es muy claro en el procedimiento disciplinario en el procedimiento administrativo común etcétera es muy claro que además se debe ir desde el mínimo al máximo según las alteratorias reiteración o confesión o sea las atenuantes y agravantes y que debe ser proporcional y que además debe respetar el principio de igualdad y todos los principios que venimos viendo por eso estamos en la estructura del procedimiento no reforma en perjuicio es un tema de procesal que se estudia mucho en procesal nosotros también es un principio del procedimiento recursivo si no existiera me haría dudar de recurrir es muy claro si se decidió una multa de 100.000 dólares si no existiera este principio yo voy a pensar bueno me quedo con los 100.000 dólares o recurro porque corresponden en 50 no reforma en perjuicio principio de la ley más benigna es muy claro en el procedimiento disciplinario y en el procedimiento administrativo en general no todo el mundo aplica no toda la doctrina aplica el principio de la ley más benigna no está establecido evidentemente como principio no está establecido espesamente en el decreto 500 pero surge meridianamente de todo el derecho administrativo ustedes recuerden nada más que los principios del derecho administrativo y los principios del procedimiento administrativo tanto común disciplinario propietario etc surgen de todo el derecho el principio de igualdad es de todo el derecho o hay principios que son más propios del procedimiento del derecho administrativo como el principio de informalismo por ejemplo entonces este principio que acabo de decir recién de la ley más benignas de todo el derecho elemento de las peticiones lo conocemos el procedimiento se inicia de oficio o instancia de parte es prácticamente lo mismo importa aquí el tema del domicilio siempre importa la fijación del domicilio la administración hay jurisprudencia sobre el tema la administración debe notificar en el domicilio constituido si un funcionario público constituye domicilio en X lugar y luego se muda la administración cumple notificando en el domicilio que consta en el legajo hay jurisprudencia ancha sobre este tema pero asimismo existe jurisprudencia que dice que si ese funcionario que tiene un domicilio constituido en el legajo fija domicilio en el en el en el bufete en la oficina del abogado hay que notificar en la oficina del abogado porque fijó domicilio es importante especialmente la iniciación más que nada en la iniciación de instancia de parte pero de oficio cuando se presenta puede fijar domicilio también los elementos de la petición son muy claras no me voy a detener nombre domicilio etcétera o iría todos los elementos electrónicos recuerden además yo no no puedo detenerme en este tema hoy día existe hace tiempo en realidad pero digo cada vez vamos más hacia los actos administrativos electrónicos yo acabo de publicar hace unos meses un trabajo he publicado varios trabajos pero en lugares tradicionales en revistas tradicionales sobre los actos administrativos automáticos o actos administrativos electrónicos no me puedo detener en ese tema allí ingresan los algoritmos la transparencia de los algoritmos qué actos administrativos se pueden dictar electrónicamente o automáticamente los actos principales o los actos de procedimiento puedo estar horas hablando de ese tema y es importante tenerlo en cuenta porque justamente en el expediente electrónico puede suceder algo de eso fijación de representante etcétera capacidad para las peticiones es muy claro inclusive puede peticionar un menor de edad si es funcionario público si es funcionario público puede peticionar un menor de edad recuerden que se ingresa a la función pública teniendo la credencial cívica y se puede obtener siendo menor de edad con tal de que votes ahora es en el fue en el 19 es en el 24 con tal de que votes hoy un menor de edad podría estar trabajando en la administración la forma de la petición incluye las formas electrónicas y aquí tenemos el denominado incorrectamente procedimiento administrativo electrónico que está establecido en el decreto 276 guión 13 276 guión 13 estoy en este procedimiento en este expediente electrónico lo más importante es las formas de notificación en el expediente electrónico como se notifica hace relación especialmente con por ejemplo a las notificaciones que se realizan los expedientes judiciales qué sucede si el sistema se cayó o si se va a estar en en una nueva en una actualización en fin etcétera creo que es la parte más importante de este decreto 276 guión 13 en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando porque en sí mismo este decreto 276 guión 13 es prácticamente el decreto 500 con las particularidades de que el expediente que va a regular es un expediente electrónico nada más y creo que lo relevante son lo más relevante es la forma de notificación el hecho de trasladar los documentos físicos a documentos electrónicos etcétera tema que ya viene del 65 98 o sea del decreto que nosotros redactamos oportunamente y no tienen grandes modificaciones es importante la petición reiterativa ustedes recuerden siempre la petición reiterativa si van a hacer una petición si ya se decidió sobre el mismo tema es una petición reiterativa fuera usted no tiene por qué resolver esa petición reiterativa porque inclusive el TCA le va a decir esto ya fue resuelto hay cosa juzgada esa es mi posición desde siempre en la petición reiterativa sobre los mismos hechos y argumentos la administración no debe ingresar hay autores que tal vez influenciados porque ejercen contra la administración dicen lo contrario el TCA correctamente dice existe cosa juzgada desde mi punto de vista aquí no es lo más mínimo no dubita hay cosa juzgada y ese procedimiento anulatorio de nulidad del auto administrativo va hacia el fin va hacia el archivo la secuencia procedimental hoy decíamos que el procedimiento administrativo es una secuencia comienza con la iniciación de oficio o instancia de parte luego de ello disculpen bien es una sentencia antigua esta tiene algunos años pero yo ya se las había dicho en la 66 46 97 se viene repitiendo y dice el actor en la recurrencia constituyó domicilio en XX y la resolución fue notificada en el domicilio real y y por tal motivo es invaria al constituir domicilio hay que ir a donde es el domicilio y no el domicilio real estos temas los que trabajamos en la administración los hemos padecido continuamente porque en muchos casos esto ya es en sede es en sede administrativa en realidad la recurrencia la notificación del acto pero muchas veces es difícil encontrar a los abogados o a las partes para notificarlas es un hecho entonces a veces nuestros compañeros administrativos cumplen como pueden a veces estas notificaciones lo digo así porque lo vi venían y me consultaban a mí cómo notificar en fin etc y la forma de notificación si no se puede es por diario oficial y se terminó pero a veces hay problemas económicos y de tiempo etc etc lo vamos a ver más adelante la forma de documentación del procedimiento puede ser electrónico decreto 276 13 ley 17243 lo que existe es un procedimiento electrónico perdón un expediente electrónico no un procedimiento electrónico el nombre procedimiento administrativo electrónico de mi punto de vista es grandilocuente suena fantástico pero no existe un procedimiento administrativo electrónico lo que existe es un expediente electrónico si yo estoy haciendo un sumario administrativo y lo documento electrónicamente o lo documento en papel cambia la sustancia no cambia la sustancia sigue siendo un procedimiento disciplinario documentado electrónicamente documentado en formato tradicional pero no existe un procedimiento administrativo electrónico si nos ponemos estrictos podríamos decir el procedimiento administrativo sumarial electrónico no existe será un procedimiento disciplinario documentado electrónicamente será un procedimiento disciplinario documentado en forma tradicional punto en ese sentido debe tenerse en cuenta la ley 18.600 la ley 18.600 ustedes saben que lo que más trata es el tema de la firma electrónica la firma electrónica avanzada la firma electrónica simple los tokens para la firma electrónica etcétera etcétera pero es fundamental a los efectos precisamente de la firma en el expediente electrónico forma documentación sustanciación aquí vamos a llegar en algún momento a temas muy importantes sustanciación 30 días para la instrucción 120 días para decidir 150 días no resolví denegatoria ficta lo conocemos lo deberíamos conocer de la facultad 30 días instrucción 120 días para decidir 318 de la constitución en plazo de 120 días 30 días surge la ley 15.869 etcétera forma de solicitar el dictamen me acuerdo una vez cuando justamente ejercía como jefe de asesoría nos pidieron un dictamen en la época de si todo va a la jurídica a veces cuando no tienen intenciones de algunos operadores en las administraciones no tienen intenciones de expresarse pasan al expediente de la jurídica es un hecho para que la jurídica decida en definitiva y si se me permite quede bien o mal con la persona del caso o lo que fuere es un hecho y justamente en un pedido de dictamen pasan el expediente en esa época muy importante que son a partir del 10 de diciembre cuando los expedientes van y vienen porque la gente se va de licencia y se quiere sacar todos los expedientes de la mesa pero así como usted se quiere sacar el expediente de la mesa yo también entonces los expedientes van y rebotan es un hecho en la administración pública es un hecho entonces llegó un expediente así rebotado donde pedían un dictamen y no fundamentaban el dictamen o sea que usted cuando piden el dictamen puede exigir y debe exigir que le digan sobre qué va a dictaminar la cosa que en este caso era el gerente general el que pedía este dictamen y yo me le opuse y le devolví el expediente y se me ofendió bastante evidentemente en donde yo estaba creo que en la mayoría de los lugares las oficinas jurídicas son no jerárquicamente dependientes de la gerencia general sino directamente del directorio o del intendente eventualmente del secretario general de la intendencia se me enojó pero no le contesté y le devolví el expediente y le pedí que lo fundara y nos plantamos allí son temas interesantes que siempre pasan en la vida práctica otra cosa otra cosa por ejemplo en donde nosotros a veces como abogados o escribanos o personas que ejercemos el procedimiento administrativo siempre tenemos que estar enfrentando un día viene un sumariante y me dice me pidieron el expediente del directorio digo fantástico pero está en etapa secreta digo bueno es su decisión entregar el expediente yo era jefe de sumario es su decisión entregar el expediente si usted entrega el expediente en etapa secreta y vienen y me consultan a mí yo voy a decir que usted violó el secreto no puedo decir otra cosa entonces ¿qué hago? entonces le dije bueno pida la orden por escrito pida la orden verbal por escrito se lo habían pedido verbalmente pida la orden verbal por escrito a ver qué hace era una pulseada en definitiva para hablarlo claro hechos que pasan todos los días el sumariante valgame la expresión fue para adelante pidió la orden verbal por escrito venía del directorio no venía de cualquier lado no enviaron la orden verbal por escrito no enviaron la orden verbal por escrito no se entregó el expediente y esto tiene que ver con las órdenes verbales que están por acá las órdenes las órdenes verbales deben ser siempre cumplidas el principio general es que las órdenes deben ser cumplidas en la administración estatal no se está en el ejército que donde la orden es mucho más importante su cumplimiento pero nosotros debemos cumplir las órdenes de la misma manera salvo que sean ilegales o que tengamos como en este caso que la orden es ilegal que pasara el expediente entonces ahí puede pedirla por escrito e inclusive la ley 19.121 sobre funcionarios públicos el estatuto el funcionario de la administración central que se puede aplicar en forma analógica a las entidades descentralizadas como los gobiernos departamentales como este decreto 500 si no fue internalizado o sea si no se hizo propio dice que las órdenes llegado a caso verbales pueden o deben impedirse por escrito por eso esta anécdota de la orden verbal no lo enviaron sabían que estaban violando el derecho creo que sabían si no tal vez lo hubiesen enviado bien órdenes verbales por escrito siempre el gerente general el secretario general el directorio el intendente podrá sentirse molesto por la porque le piden la orden verbal por escrito pero es preferible que se sienta molesto a que después corten por su lado son temas de oportunidad también pero lo correcto es pedir la orden verbal por escrito si tienen dudas y si es ilegal evidentemente incumplirla el principio es cumplir las órdenes salvo que sean ilegales o constituyan delito y si tienen dudas pidan la orden verbal por escrito siempre plazos los plazos que se señalan esto es importante los plazos que se señalan por días entienden días hábiles 113 esto es un principio general del procedimiento administrativo aplicable al procedimiento disciplinario a todos los procedimientos por lo que dije hoy al principio es de principio los que se señalan por días se entienden hábiles así por ejemplo en la vista la vista son por 10 días hábiles el decreto 500 habla de 10 días a veces repite lo dice innecesariamente se concederá vista por 10 días hábiles dice no es necesario basta con se aplica 113 y allí hay que tener cuidado con el tema de que los recursos son 10 días corridos para recurrir es conocido pero siempre tenemos que estar viendo si se tratan de plazos reglamentarios o si se tratan de plazos legales o si se tratan de plazos constitucionales el artículo 113 habla de los plazos reglamentarios que se señalen por días luego continúa hablando respecto por ejemplo a otros elementos que no son relevantes las notificaciones este tema es otro tema básico que estamos llegando bien estamos cumpliendo una estamos cumpliendo una el plan creo que lo cumplimos bien y cualquier cosa para cumplir el plan vamos a abrir a a charla mañana al comienzo a consultas en fin etc notificaciones es un tema básico yo lo mencionaba hoy con respecto al decreto que regula el procedimiento otra vez cometiendo el mismo error al 27613 al expediente electrónico es fundamental en el expediente electrónico y aquí también es fundamental y aquí a veces hay confusiones no siempre pero nosotros como abogados si somos abogados o como funcionarios administrativos que estamos encargados en la mesa de la gerencia correspondiente de hacer la notificación es tener claro este tema 91 y 93 del decreto 500 las resoluciones que dan vista las actuaciones vista de las actuaciones decreten la apertura a prueba temas básicos vista apertura a prueba culminen el procedimiento o sea archiven el procedimiento en definitiva no importa si archivan o sea resuelvan el procedimiento y todas aquellas que causen gravamen irreparable son deben ser notificadas personalmente al interés la notificación personal se realiza en la oficina mediante la comparecencia del interesado o su apoderado si el interesado no compareciera espontáneamente se lo intimará para que comparezca en un plazo de tres días de una forma cierta que se compruebe si el vencimiento de dicho plazo el sujeto no se no concurre a notificarse comienza el cómputo entonces hoy hablábamos de la notificación en XX y en YI hablábamos de lo difícil que a veces nos cuesta de lo difícil que es a veces notificar a personas que inclusive no quieren ser notificadas esto es una realidad vamos a hablarlo claro personas que no quieren ser notificadas es como nosotros como abogados si el plazo no es hábil lo correcto es que nos notifiquemos un lunes si nos están notificando un acto principal yo no me quiero notificar un jueves un viernes me quiero notificar un lunes porque si no me transcurre sábado y domingo porque es no hábil entonces muchas veces cuesta notificar aquí lo que lo que debemos hacer es tener presente que el decreto es muy claro en primer lugar convocamos al sujeto si el sujeto no comparece comienza a los tres días comienza a transcurrir el plazo por tal motivo si yo hago una publicación en el diario oficial o envío un telegrama colacionado con la visa de entrega o notifico mediante las formas que establece el decreto que regula el expediente electrónico no lo estoy notificando yo le estoy diciendo que venga a la oficina a notificarse por tal motivo el plazo de la notificación comienza a transcurrir a los tres días no desde el momento en que yo lo intimo a que venga porque cuando lo intimo a que venga lo intimo a que venga no lo estoy notificando esto aunque parezca mentira tal vez a ustedes no pero sucede continuamente estos errores en las notificaciones en las notificaciones de las oficinas jurídicas varias veces tuve que corregir estos errores en donde me decían que el plazo había transcurrido y no había transcurrido hasta que pudimos aceitar el tema y dejarlo bien claro estamos intimando la comparecencia no estamos notificando eso es fundamental apertura prueba causación de grave perjuicio finalización del procedimiento vista notificación personal en la oficina con una intimación si no es espontánea la comparecencia no es espontánea de otra forma se puede notificar mediante el diario oficial si realmente se desconoce el homicidio esto es una picardía que yo he visto en algunos lugares y es que algunos actos a veces generales y hasta particulares generales estoy hablando reglamentos particulares estoy hablando resoluciones se notifican en el diario oficial mediante en el lugar varios y se conoce el domicilio solamente se puede notificar en el diario oficial si se desconoce el domicilio esta picardía la he visto para que la persona no se notificara la he visto hace años he visto alguna cosa de estas eso obliga a veces nos obliga en realidad a ver el diario oficial no solamente las normas que se aprueban sino también varios la zona de varios de notificaciones varias del diario oficial hay que verla notificaciones por radio nuestro país es un país gracias a Dios que no sufre determinadas acontecimientos climáticos inundaciones etcétera si no se permite notificación por radio etcétera la notificación como les dije hoy acá en la misma sentencia debe hacerse en el lugar constituido en el domicilio constituido la sentencia 60795 dijo que no vale la notificación por cartelera vieron ustedes cuando salen ingresan o egresan de la oficina pública y están esas carteleras y aparecen los comunicados de la intendencia del intendente o de la oficina tal o lo que fuere bueno esas notificaciones en cartelera no son correctas según el TCA sino que la notificación debe ser personal o en el expediente o en el expediente respectivo 286-03 una sentencia clásica que desea bien que viene con jurisprudencia constante la notificación del acto realizada a través de un comunicado o nota firmada por el secretario general de la intendencia secretario general de la intendencia dirigida a diversas reparticiones si bien no es una notificación regular igualmente cumplió con la finalidad perseguida y acá está hablando del principio del finalismo vean ustedes cómo era importante tener presente todo el tema de los principios y miren lo que dice o sea suena no sé si feo o mal pero dice si bien no es una notificación regular bueno si no es regular es ilegal es un acto de forma se acuerdan hoy del principio de idoneidad de la forma los actos de procedimiento que no que cumplan su fin o no causen indefensión comienza el artículo 7 aquí es eso está aplicando el principio de idoneidad pero la redacción yo hubiese utilizado otra redacción por la reducción esta redacción no me gusta no me gusta porque creo que estaba diciendo que es ilegal si bien no es una notificación regular para mí yo no entiendo como ilegal si bien no es una notificación regular igualmente cumplió con la finalidad y está hablando de una parte interesada en recurrir estamos hablando de recursos o sea hay un sujeto no es un acto general porque si fuera un acto general yo te podría argumentar que bueno siendo un reglamento si me lo notifican de esa manera no hay problema porque cuando me lo vienen a aplicar yo recurro el acto de aplicación puedo recurrir el acto general y si no recurro el acto general recurro el acto de aplicación del acto general pero acá hay una persona interesa vean el principio de idoneidad de la forma otra jurisprudencia que es importante tener en cuenta es esta sentencia 835 del 2000 también me pueden decir que es antigua que tiene una cierta antigüedad pero es fundamental por el tema que resuelve que es continuo es decir una notificación la notificación de una reestructura debe hacerse en forma total si me cambiás esta jurisprudencia yo te diría que estás actuando mal ¿qué dice en esa sentencia? dice que yo tengo que saber si a mí me asignan la categoría 11 como abogado por decir algo tengo que saber a quién le asignaron la categoría 12 por lo menos debe ser general a todo el departamento jurídico financiero lo que sea comercial debe ser general prueba todos los medios no prohibidos por la ley artículo 70 del decreto 500 este tema también es fundamental todos los medios no prohibidos por la ley en el caso civil o sea en el caso del procedimiento administrativo común recursivo civil CGP en el caso del procedimiento disciplinario CPP esencialmente CPP pero ¿por qué me importa este tema? me importa por el legal tech también estamos en hora me importa por el legal tech también todos los medios no prohibidos por la ley por tal motivo se permite lo que hoy día se denomina y prueba por lo menos aquí hace un tiempo se denomina y prueba o prueba electrónica en fin etcétera se permite la prueba electrónica podríamos estar vamos a ver si damos un curso sobre legal tech probablemente con Daniel en esta editorial que viene avanzando muy bien realmente y no es porque estés ahí Daniel se permite la y-prueba las filmaciones las conversaciones los chats etcétera pero esta y-prueba por eso yo decía que es para estudiarlo más profundamente yo no me voy a detener no puedo detenerme la y-prueba tiene determinadas características que no tiene la prueba común la y-prueba es fácilmente destruible la y-prueba es fácilmente replicable es destruible yo borro los chats aunque existen ustedes saben Dix Drager creo que se llama ustedes recuperan busquen para recuperar las fotos que borraron o las conversaciones que borraron de los celulares existen aplicaciones hoy día en Google Play que ustedes no necesitan ser un técnico informático y recuperan fotos y recuperan cantidad de cosas que borraron pero también si saben manejar estos temas existen formas de formatear de alguna manera como hablábamos de formatear el disco duro de formatear el celular para que no se recuperen esta prueba además es replicable yo la puedo duplicar y asimismo tiene otra serie de inconvenientes como son el hecho de la no formación de los decisores jueces o administradores en el tema etcétera 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 si tendremos para conversar no es el tema de hoy si tendremos para conversar de esto pero si lo que me importa para resumir es que se permite la prueba hay que tener en cuenta cómo se obtiene que no se obtenga que no surja de la fruta prohibida o de la fruta prohibida o del árbol prohibido se puede grabar una conversación vale la conversación que yo tengo contigo si te grabo y no te aviso tenemos para conversar mucho sobre este tema tal vez mañana si tienen algún tipo de pregunta podemos conversar un rato sobre y prueba que además se aplica en el procedimiento administrativo común disciplinario recursivo etcétera grabaciones etcétera 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 como probamos en la blockchain por ejemplo existen varias formas de probar en la blockchain pero bueno dejemos el tema para otra oportunidad o si no mañana si les interesa sin estendernos demasiado porque es para otro curso nos detenemos en el mismo estamos terminando estamos bastante bien vista clásico ahí me viene el celular marcándome la historia que además me vibró en el reloj Rubén tenés una pregunta de la doctora Rosana García que hacía hoy en el chat una consulta que si se tramitó un sumario administrativo y se dispuso el archivo si suben los nuevos devenidos de la justicia civil se pueden disponer de destrucción de un nuevo sumario administrativo al mismo funcionario o estaríamos violando el principio de non vis in idem es un tema bien interesante vamos a dejar acá y vamos a volver un poquito sobre prueba mañana es un tema bien interesante veo el chat acá estoy viendo acá ahí está en el apuro me puso bis con B corta Rosana que tal quería hacer una consulta si se surgen hechos nuevos devenidos de la justicia civil se puede disponer la instrucción de un nuevo sumario administrativo bueno yo no tengo duda que si los hechos son nuevos y surgen del del devenir de un proceso en el poder judicial ya sea civil o a un penal se puede iniciar un sumario perfectamente en estos casos lo que sucede es que si tenemos lo aconsejable en estos casos en donde puede haber aristas que se abran para un lado o para otro no quiero mencionar un caso donde lo voy a mencionar sin mencionarlo ahora recientemente ayer decidieron que una fiscal fuera separada de la instrucción de un determinado procedimiento que está realizando por los motivos que decidió el fiscal de Córdoba entonces ¿qué sucede allí? en ese en ese procedimiento que puede dar lugar a a múltiples casos como han existido en otros gobiernos y existirán en los próximos gobiernos etcétera del color que fuere pueden surgir múltiples elementos pensemos en este que es muy actual nadie esperaba que apareciera una determinada persona etcétera no estoy haciendo juzgamientos políticos de ninguna naturaleza pensemos nada más cada cual saque su opinión desde el punto de vista político yo no estoy sacando opiniones políticas entonces lo correcto en estos temas cuando tenemos un procedimiento disciplinario que se pudo haber iniciado y se inició seguramente varios procedimientos en el ministerio del interior lo correcto no es decidir el tema no tenemos que esperar que el poder judicial termine los temas allí por ejemplo perfectamente podemos pedir prórrogas indefinidas e inclusive dejar el expediente tranquilamente durmiendo si se me permite la expresión porque en realidad no está durmiendo porque el el artículo 231 del decreto 500 si no recuerdo mal que es sí está bien no puedo le puedo borrar pero en este no duele bien habla de la autonomía del derecho disciplinario diciendo lo siguiente es repetido por el 222 para la administración central pero en el caso de las intendencias es muy claro digo si adoptaron el 222 14 o el 591 es lo mismo las disposiciones que anteceden no obstan al necesario ejercicio de la competencia administrativa independiente de la judicial es incorrecto independiente es autónoma la judicial en realidad no independiente para instruir sumarios y disponerse a santías sin esperar fallos judiciales cuando en los casos claros claros de conducta incompatible con la de funcionario público por tanto en este caso en el caso en algún caso que existió en gobiernos anteriores cuando ustedes quieran lo correcto siempre es esperar si tenemos dudas es esperar no archivar los procedimientos si archivamos el procedimiento o imponemos una sanción determinada podemos se nos puede argumentar el vicinidem el dos veces lo mismo pero si es muy claro que los hechos son nuevos no podemos iniciar un sumario nuevo debemos iniciar otro sumario si por ejemplo a ex funcionario del ministerio del interior o en su momento del banco república hace algunos años atrás o donde fuere o del ministerio economía en fin etcétera sin hacer política y dentro de hace 100 años atrás en un gobierno de otro color ex procedimiento surgía un hecho nuevo debemos hacer eso porque si no estamos incurriendo en desviación de poder inclusive en corrupción no sé si ha sido claro mi estimada colega Rosana tenemos a la autora Pintos que hacía una consulta por whatsapp pero si la tenemos aquí en los participantes que venga venga pásamela decime doctora Pintos ella preguntaba si sobre lo dicho en un procedimiento administrativo un funcionario miente y existe prueba de la falta de verdad para desligar no 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 espera Daniel comenzar de nuevo más lento en la parte sustancial por lo menos sobre lo dicho si en un procedimiento administrativo un funcionario miente y existe prueba de la falta de verdad para desligar su responsabilidad en un acto no es una falta administrativa muy bien la jurisprudencia del TCA en ese sentido es firme al decir aplicando inclusive principios penalistas son cosas que suceden esto se ha dicho continuamente los integrantes del TCA deberían ser administrativistas o por lo menos publicistas pero han han habido grandes profesores de derecho penal en el procedimiento disciplinario recuerdo al malogrado doctor Presa este en este momento por ejemplo hay una uno de los integrantes del TCA que integra que es procesalista por lo menos uno que conozco este ¿qué sucede? estos traslados correctos del derecho penal lo que terminan diciendo es que si un funcionario imputado imputado miente en un procedimiento no incurre en falta nueva porque está ejerciendo su derecho de defensa lo mismo sucede por ejemplo en el supuesto de cuando usted cuando ustedes citan a un funcionario a declarar y estoy hablando de un funcionario perdón tal vez la tal vez la confusión se dio por eso debemos distinguir el funcionario imputado del funcionario testigo hoy inclusive en el en el en este tema tan relevante que se está resolviendo que mencionaba hoy que fue apartado de un fiscal alguien dijo por ahí que el hecho de que una persona pase de testigo a indagado es una garantía decía no lo menciono tiene un color político puede tener un tinte político yo creo que no lo tiene por lo que voy a decir entonces que sucede debemos distinguir imputado de testigo y vayamos al sumario para salir de este caso relevante que se está tratando vayamos a un sumario ustedes saben que existen sumarios encubiertos un sumario una investigación administrativa yo he visto cantidad de estas investigaciones administrativas decretas investigación administrativa en tal lugar en el departamento financiero etc etc el expediente es el 277 es el 777 77 fantástico la cosa es que la carátula ya la carátula del expediente dice investigación administrativa expediente 777 77 y entre paréntesis dice Pedro López tiene cabarristo carátulas de este tipo la cosa es que es una investigación administrativa en donde ya el sumariante o el procedimiento viene enfilado a ser un sumario y ustedes saben que en una investigación administrativa Pedro López en este caso si es una investigación administrativa encubierta no puede ir asistido por abogado este señor Pedro López no tiene acceso a las actuaciones el expediente no es un sumario y la investigación siempre es secreta el que es público puede ser un sumario para el acusado entonces estos temas de la mentira del deber de declarar hay que distinguir entre funcionario testigo y funcionario imputado si usted tiene un funcionario imputado usted tiene que ir a la audiencia de toma de declaración sin embargo no tiene la obligación de declarar yo lo vengo diciendo continuamente esto no tiene la obligación de declarar porque usted no tiene la obligación de declarar en su contra ni tiene la obligación de declarar en su beneficio ni en su contra ni en su beneficio usted no tiene obligación de declarar eso sí si lo citan correctamente tiene que ir y después al estilo de la película que vemos a veces yo no me estoy no me estoy digiriendo estas películas digo pero es claro cuando dice voy a ejercer el derecho voy a ejercer el derecho Miranda todo lo que pueda hablar podrá ser utilizado en su contra es el derecho Miranda en Estados Unidos es así por todo motivo para concluir si lo citan correctamente tiene que ir como imputado estoy hablando como imputado tiene que ir pero no tiene obligación de declarar si lo citan correctamente y usted va como testigo tiene que declarar si usted lo citan si usted miente en un sumario administrativo está ejerciendo el derecho de defensa y no es falta administrativa tampoco es falta administrativa si no declara no sé si he sido claro creo que he sido no solamente me he extendido en el tema de la mentira siempre distingan imputado testigo distingan por ese mismo motivo investigación encubierta donde hay un sumariado encubierto o investigación correcta son temas fundamentales que sean todos los días no digo que haya bajo ningún concepto digo que haya ningún tipo de mala fe ni nada que se le parezcan estas investigaciones encubiertas puede existir no sé pero las investigaciones encubiertas son continuas y el TCA inclusive a veces si no recuerdo mal tengo una sentencia que voy a tratar de traer mañana dice que una investigación dice termina diciendo que una investigación encubierta no es ilegal paso la palabra Daniel perfecto decía disculpa porque estaba silenciado un análisis muy profundo muy exhaustivo de tu parte Rubén con el tratamiento de todo lo que refiere al procedimiento administrativo al expediente electrónico así que ya tenemos claridad en ese aspecto y un tratamiento obviamente del decreto 591 decía yo en cuanto a lo que es doctrina y jurisprudencia por cierto ha sido un análisis bastante rápido por el poco tiempo pero consideramos que es de muy buen aporte sé que hay algunas otras interrogantes que quizás en el público no se ha animado a preguntar pero esto es un tuyo y mía como quien dice para adquirir conocimiento para saber o para trasladar también algún aporte que puedan hacer de vuestra parte sería bueno el intercambio ese relacionamiento de cambio de opiniones cuando ustedes quieran mañana abrimos si quieren abrimos de ingreso charlas sobre lo compasado hasta hoy mañana nos quedamos en quedamos en prueba prueba y vista y ya empezamos a analizar jurisprudencia en forma más detenida pero mañana podemos abrir ingreso diálogo que siempre es muy enriquecedor para todos para todos y especialmente para mí porque siempre es mejor escuchar que hablar y a mí en estos casos me toca hablar entonces está bueno escuchar y después podemos también intercambiar al final de estas charlas por cierto tú has de compartir los PPT que tienes para con si si los puedo compartir perfecto porque así le trasladamos después a los participantes y a su vez también vamos a trasladar la grabación de esta y la jornada de mañana señores esto llega a su fin por el día de hoy queremos recordarles que esta actividad ha sido declarada de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura que habíamos obviado hacerlo hoy por resolución número 0321 de fecha 10 de marzo del año 2023 con lo cual eso nos da nos engalana y nos da obviamente una alegría inmensa para para llevar adelante esta actividad obviamente con con la exposición de este notable profesor el doctor Rubén Flores de Arquebicius la invitación queda hecha para mañana a las 10 de la mañana este por este medio y agradecemos a todos por vuestra participación recuerden Mundo Jurídico es una una editorial nueva reciente distinta pero no distante de los operadores jurídicos estamos por y para ustedes muchas gracias hasta mañana hasta mañana que tengan un buen día chau